En la Basílica del Santo Sepulcro en Jerusalén, la fiesta del Cuerpo de Cristo, se celebró como cada año el jueves que sigue al Domingo de la Santísima Trinidad. La liturgia fue presidida por el Administrador Apostólico del Patriarcado Latino de Jerusalén, Monseñor Pierre Batista Pizzabala. Participaron frailes religiosos y cristianos locales que durante la celebración rezaron con devoción. En la homilía, Monseñor Pizzabala afirmó que Dios ha amado al mundo por medio de su cuerpo. Explicó que Jesús amaba a aquellos con los que se encontraba, se acercaba a las personas, las miraba, sentía compasión por ellas, tocaba y se dejaba tocar, se dejó perfumar. Impuso sus manos, acarició, escuchó, habló, tuvo hambre y sed, se sintió cansado y tuvo miedo, compartió el camino, se sentó a la mesa, probó la ternura y la rabia. Dirigió sus oraciones al Padre. En los lugares por los que pasó, este cuerpo curó y salvó. Y en la última cena, Jesús con sus amigos hizo de su cuerpo el signo de su presencia definitiva entre nosotros en la Eucaristía. El arzobispo recordó la palabra con la que Jesús dice, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si alguien come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne para la vida del mundo. Como manda la tradición, la misa acabó con la procesión del Santísimo Sacramento en torno al edículo del Santo Sepulcro. La Eucaristía es Cristo que se da con su muerte y su resurrección en la Pascua por todos nosotros, por ello celebrar el misterio. En el mismo lugar es una lección cuyo significado es que Dios siempre está entre nosotros. Y también nosotros como Iglesia debemos hacernos pan partido por el mundo para ser una Eucaristía vivente junto a Cristo. Celebramos el cuerpo que se nos ha dado aquí al lado en el cenáculo. Aquí al lado fue crucificado, muerte y resucitado para siempre. Por tanto, celebrar el Corpus Domini aquí en Jerusalén es motivo de gran alegría y ocasión para renovar nuestra fe y nuestro amor por la Eucaristía y por el Señor Jesús. Es un día especial también para el Padre Luis, que precisamente hoy celebra sus 50 años de sacerdocio. El primer pensamiento que me viene es una acción de gracias al Señor. No consigo darle gracias como debería. Cuando pienso que hace 50 años fue ordenado sacerdote. Aquí para servir al Señor, para servir a las almas, para servir al mundo. Estoy todavía bajo el nivel en el que debería estar, pero confío en la misericordia infinita del Señor. Pero confío en la misericordia infinita del Señor.